Te canto el himno belezano, aunque ganes o pierdas yo estaré Don Pepe, alma fritani desde el cielo, de la cuna al cajón yo te amaré Para ser grande campeón mundial, para ser grande campeón mundial Y dale, dale, y dale, dale, y dale, y dale, dale, dale Y no puedo parar de cantar, es por amor al fortinero Y no puedo parar de cantar, se lo agradezco a mi viejo Me acuerdo de la mano del gallito, también recuerdo el gol de Chilaber La ñapi que pegó el chinito, sin olvidarme del famoso del Virrey Para ser grande campeón mundial, para ser grande campeón mundial Y dale, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, dale, dale Y no puedo parar de cantar, es por amor al fortinero Y no puedo parar de cantar, se lo agradezco a mi viejo Gracias por ver el video